Los amigos lo son para toda la vida y no importa el paso del tiempo. Esta es la historia de unos amigos que se conocieron en el colegio, compartieron tiempo de recreos, fiestas y aún se reúnen hasta hoy, luego de 25 años de amistad. Que entre asados de noche, mates de tarde y pileta en el verano, permanece inalterable. Pese a sus ridiculeces. Y a la permanente disputa del fetiche del grupo, el Monchi. Un grupo espectacular. Del que todos estamos agradecidos y orgullosos de pertenecer. No te pierdas esta historia que te hará recordar los mejores momentos de este grupete de amigos. Muy pronto, en las mejores salas.